...en honor para dar la salida y también a la policía, las batallas... Buenas tardes amigos de Estados Unidos, nuevamente Grupo Informativo y la Cateco presente en los mejores eventos. En esta ocasión nos encontramos este 25 de julio de 2014 en Petralcingo, Puebla, en las festividades en honor al santo patrón Santiago Apóstol. Bien, está a punto de salir la carrera ciclista, la tradicional carrera ciclista, que tiene más de 50 años realizándose, año con año, y en estos momentos también se está realizando la misa grande, la misa de 12 del día. Les vamos a mostrar un video panorámico de lo que es Petralcingo, Puebla, este es el centro. Allí al fondo vemos el templo del Calvario, el señor del Calvario, Allí al fondo alcanzamos a ver el cerro de Petralcingo viejo, Petralcingo antiguo, y vamos a continuar con este recorrido. Nos encontramos aquí en la torre de la iglesia, en la torre mayor de la iglesia, donde está el campanario, y de aquí es donde estamos realizando este video, allá nos informan que es Santa Cruz, San Isidro, y demás barrios. Aquí vamos al lado oriente, vemos este, no alcanzamos a identificar que cerros sean esos, la verdad, es una vista hermosa, bonita, bella, ya teniendo como marco las cúpulas del templo a Santiago Apóstol. Vamos del lado norte de la iglesia, donde se encuentra la torre del reloj, y vamos realizando este video, que esperamos lo disfruten, y lo compartan. Informo para Grupo Informativo y la Cateco desde Petralcingo, Puebla, Jorge Campuzano Rodríguez, hasta la vista.